cuando nosotros fuimos a costa rica fuimos así como quien dice de nicaragua no pasamos costa rica solo por pasar a costa rica pero pero no hemos ido a costa rica prácticamente pues fuimos sólo como una noche nos quedamos ahí en cualquier lugar no costa rica no si costa rica pero fue un día y hacemos la que hacemos y sí y y y y y y y y una ratita como no asustaba las ratas son bien mal ya va porque ahí se está haciendo la víctima la víctima era que estos animales mira y en la cocina tenemos por lo menos unas 50 veces y no hay algo que hacer para acabar con ella una gran variedad de animales en nuestro zoológico y lo con armando ahí de modo pero va a servir de por no hace no hace demasiado demasiado de trozos como están algunas cosas y transmite enfermedades los miedos son peligrosos pues si te vengo contando de costa rica pues como te costa como es costa rica costa rica depende mucho de la provincia en que uno esté en mi provincia natal era voladora si está en mi provincia natal de cartago ahí es bastante frío es de montaña es de ciudad pero si uno se va a las montañas en las montañas lo que van a ver son pozas todo todo el verde aunque sea en este tiempo que no llueve mucho sí sí porque es que allá sí llueve bastante allá costa rica lo divide en una cordillera central montañas altas entonces siempre llueve es húmedo guanacaste no guanacaste es una playa desértica ah no entonces nos quedamos en las montañas en las montañas sí sí podemos ir obviamente a una playa y a conocer todo costa rica es pequeño también casi bueno un poquito más grande que el salvador pero es pequeño se puede recorrer también de punta a punta de punta a punta en un día se puede venir a la paz pero de ir a playas en todos lados ajá sí por toda la costa para los dos lados va para los tres lados para los tres lados allá fuera chivo también hay limón porque el limón ya es el atlántico ya has ido a costa rica vos sí vamos a costa rica pero mochileando 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 ajá mochileando en costa rica ya hemos hecho escala en costa rica sí no en panamá siempre en panamá siempre los hacen es que panamá el aeropuerto es más internacional de panamá de conexiones de avianca que se hizo que se hizo allá va allá va ay 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 y ahí viven pues sugar y este transmite la rabia armando pues sí ajá entonces entonces costa rica me gustaría llevarles una cosa que se llama el jump center está lleno de trampolines imagínate como el garaje todo lleno de trampolines y espumas y de cosas todo uno brinca para jugar jugar igual igual para adultos guau yo también lo he visto donde cae en piscina de pelotas de esponja guau si teníamos dinero porque andaba con la mamá de mi hija verdad viajando y si teníamos dinero pero dijimos vámonos de raiva para no gastarnos el dinero y tener comida y todo entonces la cuestión es que en el camino caminamos como 40 kilómetros y encontramos un señor allá le dicen pipas al que al poco al poco le dicen pipas allá entonces el señor estaba vendiendo pipa estaba vendiendo agua de coco coco entonces nos quedamos ahí le comenzamos a contar la historia y nos dijo el señor adiós para que no les agarre la noche quédense dijo aquí allá y todo y nosotros pachivos pusimos la tienda de acampar y nos quedamos al final se vino el agua estuvimos una semana donde el señor y cabal en una de casa sólo escuchamos y nos quedamos así va como que dijo corran para arriba corran para arriba dijo porque la casa de él era como una cabañita abajo donde recibía a turistas y arriba estaba la habitación de él entonces cabal subimos y subió la grada y cállense no hagan bulla dijo y sacó un gran revolver y nosotros gracias señor por todo el tiempo de vida que nos hizo y mire como al ratito a los 10 minutos iba pasando un jaguar en medio de la selva estábamos en medio de la selva estábamos en medio de la montaña aburrido y eso es lo que no hicimos nosotros porque fuimos nomás a la ciudad es que no andamos no andábamos ni tiempo y tampoco andábamos un guía digamos alguien que conociera que nos lleve a ese lugar yo quiero yo sabe que quisiera es algo loco pero quisiera ver a una serpiente pero grande grande pero que no me coma porque quiero ir a costa rica porque quiero comer está abierta y si vamos vamos a ir en dos semanas si vamos no sé todavía pero si vamos vamos a ir a la semana santa no avión no hay tiempo para ir al micro bus porque el micro bus es casi un día para llegar y para regresar también otro día es que dice que ir al micro bus y pasar por nicaragua ay dios mío no hijo te hacen un engorroso un papeleo engorroso de aduana y te revisan el micro bus para arriba para abajo adelante en medio y todo lado te lo desherman todo y lo hacen por gusto y nicaragua no pueden digamos si usted entra y le ven que lleva cámaras te la quitan el cómo se llama el drone no te lo dejan pasar bueno cuando yo fui bastante menores entonces se acuerda que no 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 es mejor en avión fíjense que cuánto le costó sólo la avenida de costa rica para acá en avión pesos digo mil dólares no no en bus digo yo sólo la vida siendo la que va entonces estaba revisando ayer o antier los vuelos para costa rica y de regreso sólo con una mochila sin maletas 181 dólares imagínense ida y vuelta entonces con maletas sumarle unos 60 dólares 80 porque si no un poquito más pero si en el bus cuesta se hace acabar como si no hay que decir ay mire quién llegó mire quién llegó a ver si tenemos algo pendiente con él muchísimas cosas que decir empiecen de ella no deje que me bajen desde el agua que va y que vaya a ver que vaya a ver los errores que comete tenemos una hora una hora una hora si una hora porque cree que no hemos ido pero si compran los vuelos así como usted dice nosotros nos vamos a ir unos 45 días un mochilita una mochilita si con eso mira lo más importante unos cuatro calzones cinco calzones porque te vas a mojar o sea no oye mira hemos ido a un montón de viajes donde llevamos un montón de cosas y no la usamos son una mochila estoy diciendo lo más básico cuatro o cinco calzones y esos cuantos son cuatro días unos seis calzones por citó mojas esta vez que fui yo a méxico llevé dos pantalones dos calzonetas y cuatro y eso con eso le hice entonces pero igual cada quien pueden también está de experimentar comprar sus vuelos propios o sea yo compro los millones de mi familia por ejemplo y cada quien que compre los de ellos y ustedes eligen que vuelo y ustedes eligen que que sumarle sin mochilas y mochila no más maleta de la otra maleta de la otra cosa pero es que por todo eso que pasa a veces es mejor que ustedes también aprendan a hacer las cosas las cosas que la gente puede hacer que no se puede hacer porque yo quiero leer porque yo quiero leer yo le dije a mi que no porque yo no lo veo que compro el vuelo y voy a parar a la planta y me pasa lo de ti con un día desperdiciado de ahí pero el que puede leer no tiene pena de eso que yo que no quiero en Nicaragua Nosotros compramos los tiquetes Llegar a una sale en el medio Como cuando no se fija uno No, pero este que le gusta leer a Tico Tranquilo, ahí en una banca sentadito En la estación de bus, me imagino Tranquilo, si no pasa nada Yo me aburriría Yo me lo compro para el motor Sí, sí